El final se lo vamos a dejar a Mariana Brisky, ex compañera acá de la casa, sabías que ha trabajado con nosotros. Es una amiga Mariana. Quedó embarazada un compañero de trabajo y se fue. No, no, no. Le dura el embarazo, eh. Divina Mariana. ¿Cómo va? Bien. Pedro se va a llamar. ¿Cuánto falta para que nazca? Dos meses. Oh, qué bueno. Bueno, un beso a Hernán, eh, al marido de Mariana. ¿Sigue como veterinario? Sigue como veterinario. Bueno. ¿Y su vida? ¿La mía? Sí. Bien, bien, bien. Estoy poniendo cortinas. Preparando el cuarto. Estoy haciendo la cuna ahora. Estoy con el brothería haciendo todo. Todo celeste, porque es Pedro. Ah, claro, muy bien. Está en ese trabajo. Si no, estoy comprometida con la realidad. Bueno, voy a contar un chiste. Ha contado varios acá en el programa Mariana, pero bueno, uno más una vez. Ahí en Feminísima, ¿se acuerdan, no? Sí, como no, Marcelo, por supuesto. Bueno, los hombres, ¿sabías que tienen conectado el cerebro con el famoso traste? Con la cola. Traste. El cerebro con el cu... Sí, con el cusulo, con el cusulo. Con el cusulo. Porque cuando empiezan a pensar, lo único que hacen son cagadas. Para terminar esto, ¿eh? Y unos chiquititos ya para rematar e irnos. Tienes razón, rajó con su ar, viejo, dale. ¡Eh, ya nos tentamos acá! Estamos todos muertos acá. No pará, por favor. Ahora soy una actriz seria. Ahora soy una actriz seria, por favor. Lloro en escena. Epa. Y yo lloro... Dice que los hombres son iguales que los micros onda, los microondas. Porque... Ah, los microondas, los micros onda, no, no. Eso es de Córdoba. Te salió el cordobés ahí. Los microondas, el horno microondas. Los hombres son iguales que los microondas. Los microondas. Porque vos los compras y dices, bueno, le voy a hacer un pollo con un cosito, le voy a hacer una papa, le voy a hacer todo. Y para lo único que sirve es para recalentar nada más. Bueno, fuerte el aplauso para Mariana Brinsky, para Karina Basoco, para María Fernanda Callejón, para Silvina H. Dieck. Muchas gracias por haber venido.